Que disfrutes mi adoración Primera de Corintios 10, 12 Así que el que piense estar firme Mire que no caiga No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir Sino quedará también juntamente con la tentación la salida Para que podáis soportar Así que el que piensa estar firme Échese un vistazo para dentro de usted No a los de alrededor, para usted mismo, para yo mismo El que cree que está fuerte El que se crea invencible El que cree que ya la hizo Tenga cuidado Porque está en peligro de caer Está desprotegido Y está débil El que está firme El que cree que está firme es el que está más débil Es el que más necesita sostenerse Mire que no caiga No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Fíjese bien No está hablando de un poder sobrenatural O una fuerza demoníaca Que nos está forzando O nos está obligando Dice que la tentación es humana Son cosas naturales Son cosas humanas Todo lo que nos ha pasado Ha sido algo secular, natural Pero fiel es Dios Que no nos dejará ser tentados más De lo que podamos resistir Aquí quiero que me ayude Diga conmigo Dios no va a darme nada Que yo no pueda resistir ¿Cuántos se alegran por eso? Bueno a ver cuánto le dura la alegría Porque se la va a acabar muy pronto La fidelidad de Dios La bondad y benignidad de nuestro Dios No nos va a dar más No te va a dar más No va a permitir que recibas más De lo que tú puedas sobrellevar Sino que te dará también juntamente con la tentación La salida Para que puedas soportar Escuche bien Si Él mira Si Él observa Que tú no puedes Que es mucho para ti Que lo que te viene es mucho para ti Es demasiado grande Entonces te va a quitar Te va a mover Para que no te aplaste Para que no mueras No lo quiero enredar Quiero que entienda bien Por supuesto hermano Que este pasaje se refiere a la tentación Ahora cuando nosotros pensamos en tentación ¿Qué viene por su mente? A veces nuestra mente es muy pobre Cuando decimos tentación Siempre nos imaginamos Lo sexual La inmoralidad sexual Tentación Sinónimo de inmoralidad sexual Y no es así Porque el pasaje no está hablando de eso El pasaje está hablando de otra cosa El apóstol Pablo Está exhortando a la iglesia en Corintio Que era una iglesia igual que nosotros Solo que estamos en Gardina En Los Ángeles Explicándoles Acerca de sus antepasados Los israelitas Este pasaje culmina Porque les está hablando De lo que hicieron mal Sus antepasados Y les está diciendo Les está exhortando Los está guiando De como Dios estuvo con ellos Ayudándoles Los rescató Los salvó Los liberó El hermano los defendió De sus enemigos Pero ellos no pudieron Vencer las tentaciones No resistieron No aguantaron Eran muy débiles Y murieron en el desierto ¿Cuántos se entiende? Veamos Tracemos este pasaje Número uno Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga Es un knockout Un golpe Al orgullo A la altivez A la soberbia No hay nada más difícil Que tratar con un orgulloso Porque el orgulloso Todo lo sabe Todo lo puede No necesita nada Él sabe lo todo Seré yo Señor Así que Dice otra versión El que se sienta muy seguro Y firme Cuídese de no caer Hay peligro Cuando yo me siento seguro Hay peligro Cuando yo me siento fuerte Que peligro tan grande Porque Dios Se hace fuerte En mis debilidades Y cuando yo soy débil Entonces Dios es fuerte Pero si yo soy fuerte Dios Es débil ¿Cuántos ya se confundieron? Cuando hablamos Hermano De tentación Como ya le dije antes Siempre lo relacionamos Con el pecado sexual Si O no Tentación Pecado sexual Pero La tentación Hermano Viene de muchas cosas Tentación Eso es lo que dice El diccionario secular Instigación O estímulo Que induce Al deseo De algo O sea Le provoca Un deseo De hacer O de recibir O de tocar algo El sinónimo De tentación Es incitación Sugestión Seducción Atracción Fascinación Embabucamiento ¿Ha oído la palabra Embabucado? Cayó en la tentación Entonces Como Eva Vayamos a Génesis Cuando cayó En la tentación Mire bien No era nada sexual Más bien Era comida ¿A cuánto les gusta comer? Da cuidado Con el Dios vientre Es más peligroso Que el otro Nos cuidamos de acá Pero el Dios vientre Pregúntele al Sastre Si no Hermano Cuando Eva cayó Fue porque cedió Ella cedió Fue seducida A la tentación Miró que el árbol Que el fruto del árbol Hermano Que el fruto Era apetecible Codiciable Atractivo Y lo tomó Y lo comió Y le dio a su marido Eso se llama pecado Entonces la tentación La llevó a pecar Contra Dios Génesis 3 6 La mujer La mujer Se fijó En que el fruto Del árbol Si se podía comer Porque la serpiente Le dio permiso O sea Dios No dio permiso Pero Satanás Si dio permiso Y ella miró Que si se podía comer Porque Satanás Le dijo que si Y que solo De verlo Se antojaba Y daban ganas De alcanzar Sabiduría Esto dice otra versión Arrancó entonces Uno de los frutos Comió Y luego le dio A su esposo Que estaba ahí Con ella Y también comió Ahora yo le hago Una pregunta Que pasa Si el fruto Hubiera estado Feo Que pasa Si el fruto Hubiera sido Desagradable Y se mirara Feo Así indeseable Sería tentación Sería tentación Hermano Está a cabo Ya se fue Por supuesto Que no La tentación Tiene que ver Con eso Con lo hermoso Con lo atractivo Como que No tiene nada De malo Total Todo mundo Lo hace Entonces el plan De Dios Era otro Póngame bien Atención Para Adán y Eva Y para nosotros El plan de Dios Era otro Dios tenía Pensamientos de bien Pensamientos de paz Pensamientos eternos El plan de Dios Era bueno Había un propósito Dios nos creó Con un propósito Pero Eva No pudo resistir La tentación Fue demasiado débil Y cayó Colapsó Y murió Y no solo Murió Ella nos mató A todos Eva no resistió No pudo Hermano Soportar El peso De la oferta El árbol Era hermoso Tenía un six pack El árbol Se miraba Atractivo Quiero que entienda Cómo se presenta Satanás Y Satanás Hermano Usó Esa belleza Del árbol Para seducir A Eva Y Eva De su propia Concupiscencia Decidió Abrirle la puerta A la tentación Fue débil Y cayó En tentación No se me pierda No se me pierda De su propia Concupiscencia Ahora ¿Qué es Concupiscencia? Lujuria Incontinencia Libidinosidad Impudicia Sensualidad Lascivia Deshonestidad Es un desenfreno No hay límites No hay freno Puedo hacer lo que quiera Como quiera Total no hay problema Pero quiero decirle Que si hay problema Porque la paga Del pecado Es muerte El ceder A la tentación Nos mata Pero no parecía Pastor Pero si es Yo sé que usted Lo ha experimentado Pero se nos olvida Muy pronto ¿Cuántos se entienden Esto? Entonces En el momento De ceder Entró el pecado Se cayó Nuestra naturaleza Nos apartamos De Dios Y el ser humano Ahora tiene Una naturaleza Caída Que nos atrae Nos seduce Hermano Nos jala Y nos sigue Trayendo a la tentación Y esa se llama Concupiscencia Y esa No se vence Nunca Escúcheme bien Tiene que vencerla Todos los días Tiene que vencerla A cada instante Tiene que estar Peleando con ella Tiene que estar Hermano Lidiando con ella Tiene que estar Renunciando a la Concupiscencia Santiago 1.13 No me mire así Hermano Que me da miedo Santiago 1.13 Cuando alguno Es tentado No diga Que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser Tentado Por el mal Ni el tienta A nadie No tiene nada Que ver el Es que si Dios Quiere No Dios no quiere Usted quiere Sino que cada uno Es tentado Cuando De su propia Concupiscencia Hermano Vamos a suponer Que a mi No me gusta El pollo Y si me sirven Un plato de pollo Para mi no es Tentación Porque no me gusta El pollo Tal vez al que le gusta Y le encanta El pollo Si es tentación Para el Pero para mi no Entonces cada uno De nosotros Tiene diferentes Tentaciones Dice que es Atraído Y seducido Mira lo que dice Esta versión De Santiago Cuando sean Tentados A hacerlo malo No le echen La culpa a Dios Porque él no puede Ser tentado Ni tienta a nadie A hacerlo malo Al contrario Cuando somos Tentados Son nuestros Propios deseos Los que nos Arrastran Y dominan Aunque no diga amén Entonces La tentación Nos atrae Al pecado Y el pecado Hermano Quiere decir En griego Anomía O Amartia Que significa Maldad Significa Rehusarse A someterse A la ley De Dios Eso es pecado Cuando yo me Rehuso Quiere decir Más Pero resumido Es eso Cuando yo me Rehuso Hermano Me revelo Voy en contra A lo establecido Por Dios Es pecado Amartia Escúcheme bien Quiere decir Errar al blanco Hay un blanco Hay un propósito En Dios Dios nos creó Con un propósito Específico Quiero que entienda Tú no eres Un accidente Ni te le escapaste A la cigüeña Ni tu mamá Perdió los días De la fertilidad Fue Dios Quien te creó Porque tiene un propósito Dios te tiene En el blanco Y el pecado Lo único que hace Es moverte No tiene que hacerlo mucho Puede ser Algo pequeño Pero si nos mueve Del blanco Hemos fracasado Entonces todo aquello Que nos aleja Que nos jala Que nos seduce A salirnos De la voluntad De Dios Para nuestra vida Para mi vida Yo no sé La de ella Yo no sé La de él Yo no sé La de él Pero si es Para mi vida Porque a veces Nos guiamos Por lo que los demás Hacen Pero ellos Tienen otro Propósito En Dios Fueron creados Para otra cosa Yo tengo que buscar Lo que es Para mí Que el satanás No me mueva Del propósito De Dios ¿Cuántos Entienden? Entonces todo lo que Nos jala Del propósito De Dios Es tentación Y si no lo vencemos Si somos débiles Y no lo vencemos Nos va a llevar A pecar Y la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Quiero que entienda Denle un aplauso Si se lo va a dar Entonces Lo que el apóstol Está diciendo Es que no nos Descuidemos En ninguna Área De nuestra vida Porque en las En las áreas Donde nos creemos Fuertes Es donde somos Más débiles Y aquellas Donde nos sentimos Débiles Es donde buscamos La fortaleza De Dios Entonces lo que el apóstol Le está diciendo No descuiden Ninguna área De su vida Porque por ahí Puede entrar Al enemigo Número dos No Les ha venido Ninguna tentación Que no sea humana Ay pastor Si supiera Las que estoy Atravesando Se las cambio Cambiemos De zapatos Para que vea Que descarguen Que descarguen Sobre usted Todos sus enojos Ya parece queja Las tentaciones Que enfrentan En su vida No son distintas De las que otros Atraviesan No se crea El único Lo que usted Está atravesando Otros lo han Atravesado Y dice otra versión Ustedes no han Pasado por ninguna Tentación Que otros No hayan Tenido Hermano Quiero que entiendas Surgen las excusas Es que esto Es que aquello Es que lo otro Hermano Inventamos Escusas Para caer En la tentación Es que Es que Es que nada No hay excusa No hay excusa Es que es porque Estoy soltero Pero si Dios Me diera un maridito Estoy soltera Y solita Si Dios Me diera un esposo Las cosas serían Diferentes Y le da el esposo Y no hayas Que hacer con él Es que estoy Casado Viera Ah si estuviera Soltero Es que estoy Gordo Es que estoy Flaco Es que tengo Muchos hijos Es que no tengo hijos ¿Cuántos entienden? Es que pastor Si usted conociera Mi pasado Mire hermano Que al único Que le interesa Su pasado Es a Satanás Si usted supiera De donde vengo Si supiera La familia Que tengo Puras Escusas Para calmar Nuestra conciencia Y no someternos A Dios Puras Escusas Y a veces Nos refugiamos En ídolos Los idólatras Digan amén Es que creemos Hermano Que ser idólatra Es cuando se inclina A una imagen A una escultura No Ser idólatra Es tener algo O alguien Más importante Que Dios Puede ser usted mismo Idolatramos A la gente ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos entienden? Y los presumimos Ponga bien atención Presumimos A las personas Que triunfaron Y eso De presumirlos Nos hace sentir A nosotros Victoriosos Si usted no fue El que triunfó No me vaya a malentender No me vaya a malentender Tiene el sticker En su carro No me va a malentender No es personal Mi hijo Es el estudiante Del mes En la escuela ¿Y usted qué es? Su hijo Es su hijo Él es el estudiante ¿Y usted qué es? ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me malentienden? Hermano Idolatramos Por ejemplo Decimos de Abraham Por supuesto Yo lo predico Cómo le creyó a Dios Cómo le entregó A su hijo Y presumimos Y decimos ¿Y tú? ¿Qué le has entregado? Presumimos Hermano De la valentía De David Cómo mató Un gigante Cómo mató A diez mil Hermano Cómo mataba Al oso A león ¿Y tú qué has matado? Y presumimos Presumimos Glorias ajenas ¿Cuántos se entienden esto? Ponemos frases ¿No? En el internet Célebres De predicadores famosos Spurgeon Es que como Spurgeon Decía Si pero Spurgeon Ya se murió Qué bonito habló ¿Y tú cómo hablas? ¿Qué sale de ti? ¿Qué está haciendo Dios En ti? Oh es que Billy Graham Es que fulano Gigi Ávila El apóstol fulano La profeta fulana ¿Y tú? ¿Qué? ¿Y tú qué? No me hagas gritar Que se me haga la voz Hermano Y eso nos hace evadir Nuestra responsabilidad Tener una excusa Para caer en la tentación El mismo que ayudó a Abraham Levanta su mano derecha El mismo que estuvo con Abraham El mismo que lo hizo Padre de multitudes Es el mismo Dios Que está en este lugar Es el mismo Dios Que vive en ti El mismo Espíritu Que levantó a David El mismo Espíritu Que lo ayudó a matar Gigantes Es el mismo Espíritu Que se sostiene Para que escriba La historia de tu vida El mismo Dios De Spurgeon De todos los predicadores Que admiras De los profetas famosos Es el mismo Dios tuyo Para de idolatrar Entienda A cada quien Se le ofrecerá Su propia tentación De acuerdo a la capacidad Que pueda resistir El que tenga oídos Para oír Oiga O sea La tentación Va a surgir Y nos va a querer seducir Para movernos Del plan perfecto De Dios Para nuestra vida Dios Dios tiene un plan perfecto Y va a venir Y va a venir la tentación Que nos va a llevar A pecar Para apartarnos De Dios Y errar al blanco Y a veces Nos comparamos Con lo peor Es que yo no soy Como tu primo El borracho Y mujeriego Contenta Habías de estar Con quien se compara Compárese con Cristo Compárese con los hombres De Dios Compárese con la gente Que amó a Dios Que sirve a Dios Compárese con el autor Y consumador De la fe Y quedamos chiquitos Hermano Esto no es nuevo Esto de la tentación Hermano Le ha pasado a todos Y les va a pasar a todos Por eso Pablo Le está diciendo Sus antepasados Pasaron esta tentación Y no aprobaron El examen Hey Ustedes si apruebenlo No caigan No sean idólatras Como ellos No sean adulteros Como ellos Pastor yo no soy adultero En lo espiritual Si puede ser adultero Puede tener más dioses Puede ser su cama Sus cobijas Puede ser su codo Hermano De diferentes maneras Pero algunos han caído Han fracasado Pero otros Han vencido Y yo te hago una pregunta Tú quieres ser De los que fracasan O de los que vencen La decisión es tuya Es lo que está diciendo Pablo ¿Cuántos se entienden? Démosle una pasadita A la historia Abel hermano Fue tentado A no traer El sacrificio Que Dios le pide Caín cayó En la tentación Y le trajo Lo que le dio su gana Pero Abel Se mantuvo firme Y le costó la vida Tuvo que morir Noé hermano Fue tentado A no obedecer A Dios Lo que Dios Le estaba diciendo ¿Qué pasa Si no obedece Noé? ¿Qué pasa Si Noé Cae en la tentación De no obedecerle A Dios? El viejito loco Que está construyendo Un barco En medio del desierto Donde va a ver un diluvio Va a inundar la tierra Y ni siquiera llueve Sobre la tierra Que locura Así es la fe La fe no tiene sentido La fe no se puede entender Es fe Y punto Yo lo creo Creí Por lo tanto Hablé La fe que se puede entender No es fe Es razonamiento humano La fe no tiene sentido Yo le creo a Dios Y construyó el barco O Abraham Que salió de Ur De los caldeos A Jacob Hermano Que no se rindió En buscar las promesas De Dios A David Matando hermano Sabe que David Estuvo a punto De matar a Saúl Y le cortó El borde De su manto En una cueva Donde Saúl Entró a hacernos Sus necesidades Y David Estaba atrás Con una espada Su enemigo Que fue a buscarlo A matar Y usted cree Que no tuvo tentación Y sus amigos De David Le decían Hoy es el día Que Dios Te entregó a tu enemigo Mátalo Y él decía Guárdeme Jehová De tocar al ungido De Jehová Tentación De caer en rebeldía ¿Cuántos se entienden? Tentación De Juan el Bautista De darle a Herodes Por su lado Herodes era un adultero Y Juan le decía Eres un adultero Y lo encerró Y le cortó la cabeza Usted cree que no Tenía tentación De salvarse De mentir De darle por su lado A la gente Para que esté contenta Y feliz Pablo hermano Dejó Todo lo que tenía Lo mejor que había De este mundo Dice que es basura Por el amor El conocimiento De Cristo Pedro y Andrés Hermano Etcétera Etcétera Dejaron la compañía De su padre Tenían una compañía De pesca La dejaron Para seguir a Jesús Mateo hermano Dejó el puesto Era cobrador Era cobrador De impuestos Mateo era un rico Un millonario En este tiempo Trabajaba para el gobierno Romano Inmediatamente Cuando miró a Jesús Y le dijo Sígueme Dejó todo Y le siguió ¿Usted cree que no Tuvo tentación? ¿Y tú? ¿Estás siendo tentado? ¿A qué estás siendo tentado? Hermanos A no rendirte a Dios ¿Te has rendido a Dios? ¿O has caído en la tentación De no rendirte? Pastor yo voy a la iglesia El domingo Por favor Estoy hablando de rendirse a Dios De entregarle todo De no creer en su palabra Tentación a no consagrarte a Dios A dudar de tu fe A huir de tus responsabilidades Eres la luz del mundo La sal de la tierra Tentación a dejar de pelear Hay gente que dejó de pelear ya Ya va con la corriente Del mundo No del río de Dios Ya no pelean con el pecado Antes peleaba Y es una aflicción Cuando te vas a tu cama La conciencia te redargulle El Espíritu Santo te dice Lo que hiciste está mal No debes hacer eso Y mejor Se desconectan Para seguir Pecando O viviendo su vida Ese es caer en tentación ¿A qué estás siendo tentado? Quiero que te concentres ¿Vas a dejar Perder tu matrimonio? ¿O vas a pelear por él? ¿Vas a dejar Que tus hijos se pierdan? ¿O vas a aclamar Aferrarte A las promesas de Dios? ¿Vas a parar De luchar Por tu familia? ¿A qué estás siendo tentado? A tirar la toalla A renunciar A las promesas de Dios A renunciar A tus sueños Hay gente Que renunció A sus sueños Antes soñaba Antes quería Antes deseaba Y cayó en tentación Y ya no sueña Solo Tiene nombre De que vive Pero está Muerto Y Dios Te quiere dar vida En esta noche ¿A qué estás siendo tentado? A no ver Las promesas de Dios Hechas realidad En tu familia Hermanos ¿Cuántos dejaron De creer ya? Los que dejaron De creer Digan amén Los que se acomodaron A las migajas Que caen De la mesa Del padre Los que han dejado La silla El nombre Y la silla Y se han dedicado A recoger Migajas Cuando Dios Tiene una silla Para los hijos ¿Cuántos se entienden? Tú decides Tú escoges Si tu nombre Va a aparecer Entre los victoriosos Entre los que triunfaron Entre los que vencieron O tu nombre aparece Entre los derrotados No es decisión de Dios Dios no decide esto Tú lo decides Es nuestra decisión Póngame bien atención Las mismas tentaciones Que tuvieron ellos Son las mismas Exactamente Las mismas Que estamos pasando Tú y yo Las mismas Ah pastores Que eran otros tiempos Ajá Al que violaba la ley Le cortaban la cabeza Si eran otros tiempos Cuantos dan gracias a Dios Por su gracia Por su gracia Número tres Y la más importante Pero fiel es Dios Que no nos dejará Ser tentados más De lo que podamos Resistir o soportar Póngame bien atención Porque no es lo que parece Acá se predica De la tentación Que está pasando Y Dios te va a fortalecer Para vencerla Hermano Esto es más que eso Esto no es tan simple Como parece Los que fracasaron De los que está hablando El apóstol Hermano Fueron vencidos Fueron derrotados No sé cuántos Entienden No resistieron La tentación Porque eran Débiles Cuando vino El peso De la tentación Se quebraron Se rindieron Se rindieron Y fracasaron Y murieron Y murieron De que habla Pastor Porque Dios Es fiel Y Dios No nos dará Póngame bien atención Dios Dios No nos dará No permitirá Que recibamos Más De lo que podamos Resistir No vamos a recibir Más De lo que estemos Capacitados Para resistir Cuando pensamos En tentación Solo pensamos En cosas temporales La situación Que estamos Atravesando La situación Del momento O sea Estoy pasando Por este conflicto Este problema Y cuando pensamos Tentación Solo nos enfocamos En eso No mi hermano Está hablando De toda nuestra vida De la eternidad ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? La tentación Es más que eso Hermano Es más Que lo que está Atravesando Que lo que te está Tentando Hermano Lo que quiere La tentación Póngame bien Atención Es alejarte De Dios Es quitar Tu sabor Tu esencia La sal De la tierra Tú eres La sal De la tierra Y si la sal Pierde su esencia No sirve Para nada Solo para ser Para ser pisada Por los hombres Esa es la tentación A convertirnos Sal Sin identidad Es más Que lo que estás Atravesando ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? Escuche bien Hermano La situación La situación Que estás Atravesando Quiero que piensen En lo que está Atravesando Te está Tentando Para alejarte De Dios Pero lo que Debes entender Es que Esa situación Ponme bien Atención Te está Haciendo Más fuerte Te está Capacitando Te está Adiestrando Esa situación Que estás Atravesando Que no entiendes Que te daña Es lo que Dios está Usando Para fortalecerte ¿Cuántos se entienden? Te está Preparando Te está Capacitando Para darte Lo que Él tiene Para ti Si no estás Listo Lo que tiene Para ti Te va a aplastar Por eso Hermano Te está Preparando ¿Cuántos se entienden? Hermano Yo le voy a dar Un aplauso al Señor Déjeme soñar Que usted le da Un aplauso al Señor Póngame bien Atención No vamos A recibir Más De lo que Podamos Sobrellevar O resistir Esto quiere Decir Que Dios No nos Va a bendecir No va a soltar Su bendición Sobre nosotros Quiere decir Que Dios No va a cumplir Sus promesas En nosotros Ni nos va a Dar lo sobrenatural ¿Cuántos Se entienden? Si va a soltar Su gloria Sobre nosotros ¿Cuántos quieren ver La gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver La gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver La gloria de Dios? Diga yo quiero ver La gloria de Dios Yo quiero ver Tu gloria Yo quiero ver Tu poder Yo quiero ver Tu manifestación Gloriosa Si con las tentaciones Humanas Se está muriendo Dios no puede enviar Las tentaciones Hermano Sobrenaturales Espero que me está entendiendo No se me confunda Entonces Dios Para poder soltar La bendición Sobre nosotros Nos tiene Que preparar Para hacernos Fuertes Para hacernos Estables Y así Cuando venga Su gloria No nos mate Yo me era alegrado Y nos prepara Mire lo que dice Romanos 8 18 Pues tengo Por cierto Que las aflicciones De este tiempo Presente No son Comparables Con la gloria Venidera Que nosotros Ha de manifestarse Se lo leo otra vez Para que se alegre Tengo por cierto Que las aflicciones De este tiempo Presente No se comparan Con la gloria Venidera Que nosotros Ha de manifestarse Porque aún Jesucristo Fue preparado Para el peso De la gloria De Dios Dice Hebreos 2.10 Porque convenía Escúcheme bien Que aquel Por cuya causa Son todas las cosas Y por quien Todas las cosas Subsisten Que habiendo De llevar muchos hijos A la gloria Gloria a Dios Perfeccionarse Por aflicciones Al autor De la salvación De ellos Dios Dice otra versión Para quien Y por medio De quien Todo fue hecho Eligió Llevar a muchos hijos A la gloria Convenía a Dios Que mediante El sufrimiento Hiciera a Jesús Un líder Perfecto Apto Para llevar Para llevarlos A la salvación Cuantos están Entendiendo Cuantos entienden Por medio De sufrimiento Por medio De aflicción Por medio De pruebas No por medio De prosperidad Primero Vienen las pruebas Para hacernos Fuerte Cuantos entienden Esto Primero vienen Las aflicciones Primero vienen Los conflictos Para formar En nosotros Músculos Hermano Para hacernos Líderes Perfectos Segunda De Corintios 4 16 Antes que se me vaya La voz Porque no me trajeron Agua De un vaso De agua A un pequeñito Que se ha bendecido Abierta Por favor Escuche bien Segunda De Corintios 4 16 Por tanto Levanta su mano Derecha No desmayamos No nos rendimos No cedemos A la tentación No renunciamos A nuestra fe Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre Exterior Se va Desgastando El interior No obstante Se renueva De día en día Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más grande Más excelente Y eterno Beso de gloria No mirando Den un aplauso Al Señor No mirando Nosotros Las cosas Que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas No me enredo No me detengo No me detengo En las cosas Terrenales No caigo En la tentación Porque no voy A arriesgar Las celestiales Las eternas No desmayamos No renunciamos A la fe Aunque mire Que todo Se está cayendo En pedazos Exteriormente Dentro de nosotros Levante su mano Porque Dios Lo está fortaleciendo A través A través de las pruebas Y aflicciones Dios está Renovándonos Preparándonos Capacitándonos Para recibir El peso De su gloria ¿Cuántos entienden? Si usted no está Preparado No va a recibir Nada Porque si Dios Envía Lo que tiene Para usted Lo mata Número cuatro Si no quedará También juntamente Con la tentación La salida Para que puedan Soportar Dios Les dará La salida Dios no le va a dar Nada Que usted No pueda resistir ¿Cuál es el origen De la tentación? ¿O por qué Somos tentados? Como fue tentado El pueblo de Israel Del que Pablo Está hablando En el pasaje Escuche bien Fueron tentados A renunciar A las promesas De Dios Esa era la tentación Y el apóstol Pablo Dice No renuncien Aunque estén Pasando aflicción No renuncien Aunque te sientas Bien Y sientas Que no tienes Deseos De buscar a Dios Búscalo No renuncie Las promesas Son por fe Y la fe Es una decisión No se rebelen No se rebelen A su autoridad Moisés Ellos fueron seducidos A no creerle A Dios Por lo tanto No entraron Al reposo De Dios Y murieron En el desierto Es lo que está Diciendo El pasaje En Corintio Ustedes no Hagan eso Cuantos Se entienden Y como ellos No estaban listos No estaban Capacitados Pastor Pero iban a la iglesia El domingo Pero se ponían La Biblia Bajo el brazo Ponían cara De santo Aplaudían Aplaudían en el culto Es más que eso Es rendirse A Dios Cuantos Cuantos Se entienden Esto Y como no Estaban listos No estaban Capacitados Para recibir La tierra Prometida Cuantos Quieren estar Listos No podían Resistir El peso De la gloria De Dios Y Dios Los quitó De en medio Dios los hizo A un lado Para darle Paso A una nueva Generación Que si Quería Las promesas De Dios Solo Josué Y Caleb Le creyeron A Dios Cuantos Con el espíritu De Josué Están aquí En este lugar Gracias por sintonizarnos Esperamos ser de bendición Para ti Te esperamos En nuestra próxima Transmisión Conéctate Por medio De redes sociales A Ciudad de Vivamiento Dios te bendiga